Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Daniel? Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga Para ti esta Serenata con muchísimo amor de parte de tu esposa E hijos, hoy 15 de octubre Octubre, Antón Mareche Bonilla, Primera Clase 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 ¡Gracias! 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 Y ese aplauso muy fuerte para él. Bueno, ahora unas palabritas de cumpleaños que quieras aquí compartir con todos tus fans. Muchas gracias, muchas gracias. No me esperaba eso. Es la primera semana que me da alguien en la vida. Muchas gracias, detalle muy bonito. Bueno, un aplauso muy fuerte. Las cositas quieren decirle algo. Que si tú quieres decirle algo. ¿Qué hace? Ven, me vas a decir una foto, papá. Y las cositas. Que lo quiero mucho, que cumpla muchísimos años. ¿Más como? Es que ya me salen de los perros. No, hombre. Un aplauso muy fuerte. Bueno, vamos a hacer una cosita. Si quieres, podemos con un poquito en la mesa. Si quieres, aquí ya contra la pared. Eso. Bueno, ya que hay más espacio, podemos aplaudir más fuerte. Y vamos con bonitas canciones. Esta es de parte de la esposita. Para que le den un besito, un abrazo. Y vamos con esta bonita canción. Y vamos con un abrazo. Me pareció esto, ¿eh? ¡Qué aplauso, qué bonita! El color de tus ojos despertó mi mente Y solo tengo ganas de verte otra vez No te gustas, no te gustas, quizás me animo y te pido El sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi alma Que vas batiendo dentro de mi corazón El pecado y el sonido Con pantalón o vestido rojo Les pediría un abrazo Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad No te gustó tanto Y esa es toda la fe Me siento emocionada No sé qué te ha pasado Que si pudiera te diera Que no me siento emocionada Y esa es toda la fe No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré El abrazo muy bonito Cuando enamoré el besito Que más quisiera que fueras Que el sueño que se vuelve realidad Me gustó tanto Y esa es toda la fe Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a la vida Y esa es toda la fe Y esa es toda la fe No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Y ese aplauso a mi querido Y ese aplauso a mi querido Y ese aplauso Bueno y seguimos de canciones bonitas para ti Estoy de parte de tus hijos donde están Que pasen y lo acompañen Y dice mi querido Cascarrabias Y me acompañan con los palmitos Mi querido Cascarrabias Hoy te vengo a saludar Y a reclamarte ese abrazo Que quedó en tu regazo Cuando salí a caminar Yo te llamo Cascarrabias Aunque a veces es verdad Como cuando era niño Te lo digo con cariño Bien lo sabes papá Y quiero adiós Y quiero adiós que te pones En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos te han servido Para escalar tu montaña Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus canas Y la bollita pones Para escoger en la ventana Que se escuta Y las bolitas al río Y que en adiós que me contes En la aurora de mañana Para mirar tu figura Recostada en la ventana Tus consejos te han servido Para escalar tu montaña Por eso viejo querido Que Dios bendiga tus canas El aplauso bonito para él Que se escuche Bueno y vamos con eso Pa' que lo cante Así que la bollita Para el rey que se escucha La bollita La plaza La plaza Yo sé bien que estoy afuera Pero bien que yo me voy a Señor, tendrás que llorar todos Llorar, 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 llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras salen No tengo droño ni reina Ni nadie es quien me compre Pero sigo Pero sigo Pero sigo Que mi destino Era rodar, llorar, llorar Rodar, llorar, llorar, llorar También me dijo un herriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mis palabras salen No tengo droño ni reina Ni nadie es quien me compre Pero sigo Siento El rey Y ese aplauso Bueno, la siguiente canción Para que la esposita Lo saque a bailar, por favor Claro que sí Y eso le dice el rey Y el rey Y el rey se va a botar con las palmitas Cha, 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 cha A ti, amado mío Te amo Y te deseo Que tu vida se llena De felicidad En este día precioso Me canto con el alma Tú eres lo más hermoso Que hay en mi corazón Dios te bendiga, amor Por ser un buen esposo Por ser el mejor padre Y fiel trabajador Si en algo te he ofendido Perdóname, te pido Tu nobleza merece Hoy otro ganarlo Te doy mi ser Tanto con música Y abrazos Que toque el mariacho En este día especial Todos celebraremos Gozosos, canteremos Y que la paz de Dios Este en tu corazón Y las cañitas son rímenes Cha, 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 cha Y otra mujer Que nos saque a bailar Por favor ¿Quién sigue? Celebremos, señores, con gozo De felicidad Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo Tu fiel corazón De felicidad Feliz en el mundo Sin que nadie Vere tu perfumente No tenemos un laurel en tu frente Con el oro y las penas del mar Y la bollita fuerte Para el cumpleaños Que se escuche Sí, sí Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho Que me gusta Si lo que me gusta Que estoy contigo Cuando danse, curiva Yo no he perdido la esperanza De que un día Tú me quieras Si ese día de llegar Tarde o temprano Serás mío Yo seré Tú ya algún día Y lo tengo que lograr Y como dice Que yo se marcaré De la partita Y no descansaré Hasta que sea mi aroma Eso me gusta De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y yo tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y yo tú serás El aplauso bonito Para él Que se escuche Bueno y una canción Que quiera escuchar El cumpleañero Que quiera cantar Que quiera cantar La llego primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean Nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos A estar sorteando serenatas Vamos a tener Grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer Nunca dudaría No es ni ventinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron De tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentar y nos Si hemos estado bravos A vernos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Nunca no dudaría Porque me inclinaría Para hacerte mi amante Mi novia y mi mujer Quisiera que mi vida Regresara hacia el pasado Tener veinte años menos Y volverte a conocer Y volverte a conocer Nunca lo dudaría Porque me inclinaría Parecer que me amante Mi novia y mi mujer Vivir otros veinte años Como los que ya pasaron De tantos insabores De tantos insabores De nostalgia y de placer Volver a contentar y nos Si hemos estado bravos Amarnos tiernamente Hasta nuestra vejez Si el mundo a mí me diera La dicha y la fortuna La dicha y la fortuna De todas las mujeres Volver una a escoger Nunca lo dudaría Porque me inclinaría Parecerte mi amante Mi novia y mi mujer Parecerte mi amante Mi novia y mi mujer Y ese aplauso Bien bonito Bueno, tenemos una preguntita No sé si su marcel Quiera show del mariachi O otra canción Ya su marcel decía Lo que sea Y eso lo que sea Y la panita Que se escucha El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay pareja Quiere bailar pero no hay tequila Quiere bailar pero no hay vida Ni la panita Chau, maldita Chau, maldita Chau, maldita Chau, maldita Tu me tres o poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres ir más cuando? Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loca Bueno y nos van a acompañar con la palmita Un aplauso para los muchachos Que se escuchan Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loca Que me he vuelto un poco loca Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loca Bueno y será que el mariachi se merece un aplauso Bueno queremos entregarle ese pequeño recordatorio con muchísimo cariño al cumpleañero Que Dios le bendiga Que cumpla muchísimos años más en compañía de toda su familia Un aplauso bien fuerte para mí Bueno y no podemos despedirnos sin una última canción Una que quieran escuchar Dedicar a cantar Que les guste ¿Los caminos de la vida? ¿Listo? ¿Los caminos de la vida? Listo De esta manera nos despedimos entonces Muchas gracias Dios los bendiga Y esto Que dice así Y el aplauso bonito para ellos Que se escuchan De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De rencancia Una quien nos depara Sus cuidados Mientras sus manos Deje Las distancias Los bellos años Juveniles No juego los amigos El colegio En el baño Define Sus perfiles Y empieza el corazón De pronto activamos Un sueño Libramos como manantial Las mieles de primer amor En la alma En el baño En el baño Y guardamos Un sueño Y dejamos Otra etapa Del camino Uno por una mujer Unidos con la fe Y la esperanza Después de tus esfuerzos Y desvelos Para que no les falte Nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y pueden alcanzar Esa felicidad Y desvelos Y el besito Y el besito es romántico Tú eres azul Que estés conmigo Bonito un aplauso para él, que se escuche muchísimo No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Veremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Veremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar